Música Por un acuerdo de 1970 del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia se constituyó la fusión de dos antiguos museos el Museo de Ciencias Naturales creado en 1942 y el Museo Antropológico de 1943 lo que le dio paso a este museo que hoy recorremos y que es nuestro escenario para el postre está ubicado en el alma mater de los antioqueños Bienvenidos al postre El Museo Universitario de la Universidad de Antioquia Múa comienza su ciclo de exposiciones temporales del 2014 con La Novia del Viento Se escogieron diferentes artistas unas con las que yo ya había trabajado previamente y otras que investigué a nivel nacional que trabajan este tema que no es fácil de encontrar es el tema de la tristeza por eso nos encontramos siempre con obras muy intimistas también muy duras, muy fuertes no es un tema que se vende, no es un tema comercial es un tema que se puede exponer pero a nivel más íntimo Con un tema que nos toca a todos la tristeza, el dolor, una mirada desde el arte Hay muchísimas obras de diferente carácter porque hay unos ejes temáticos de la exposición muy diferentes entonces vamos a encontrar obras tan intimistas como obras que relacionan un poco más están relacionadas hacia la realidad y la vida cotidiana como otras que tienen que ver con la realidad del país Hasta el 29 de marzo la mirada de 40 mujeres artistas colombianas que invitan a reflexionar sobre la melancolía el amor y el cuerpo y la creación ¿Quiere rejuvenecer y mejorar su calidad de vida? Clínica Anti-envejecimiento con la más avanzada tecnología en rejuvenecimiento facial y corporal sin cirugía Evaluación 50, 444-8354 El MUA cuenta con alrededor de 60.000 objetos museísticos distribuidos en cuatro colecciones Antropología, Ciencias Visuales, Historia y Ciencias Naturales Además, las colecciones temporales Seguimos aprendiendo más en este post Desde hace varios años como crece el buen nombre de la cocina peruana por sus sabores auténticos y destacados por su balance y variedad Hay quienes señalan que disfrutarla es un verdadero placer La magia de la cocina peruana pues te digo que está en los sabores está en los colores de los mismos platos La mezcla de los sabores prehispánicos y la cocina inca con los productos del viejo continente y posteriormente la migración japonesa hacen de esas preparaciones deliciosos bocados que son cuidadosamente preparados en Puerto Inca y nos disponemos a preparar un delicioso plato muy típico peruano se llama el lomo saltado Para este plato tenemos estos ingredientes Tenemos una paila previamente pues caliente y depositamos en ella la carne el solonito un toque de sal al gusto la cebolla el tomate y el cilantro empezamos a agregar lo que es la salsa soya la pasta de ají amarillo y aquí le agregamos una parte más o menos media taza de fondo de pescado ¿Ven? como fácilmente se puede preparar un lomo saltado y porque en Antioquia hay espacio para el arte y los artistas atención a las oportunidades para crear queremos invitar a todos los artistas y gestores culturales del departamento de Antioquia para que se inscriban en la tercera convocatoria de circulación artística y cultural que tiene como objetivo que los artistas el talento que tienen nuestros artistas antioqueñas pueda brillar por todo el mundo y por todo el país a través de una convocatoria pública donde cada una de las personas que hacen teatro, música, danza, literatura, cinematografía van a poder acceder a fondos concursables para poder pagar sus tiquetes aéreos, sus gastos de traslado en fin, todos estos gastos que están asociados a las salidas nacionales e internacionales que tienen nuestros grupos en todo el mundo Nos despedimos con los venezolanos nominados a los premios Billboard Latinos en la categoría Tropical Zone, Artista del Año, Duogrupo y en la de Latin Pop Zone, Artista del Año, Duogrupo, Chino y Nacho y la canción Chica y de Alga El MUA está adscrito a la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Antioquia y es uno de los espacios más visitados de Ciudad Universitaria pero todavía está esperando su visita ¿Hace cuánto no viene al museo? Yo hace un par de años que no venía y me encontré con un escenario lleno de cultura y de vida y está esperando por usted porque tiene las puertas abiertas Hasta aquí llega este postre y por hoy me despido para ustedes y yo tenemos una cita otro día en otro postre ¡Chao!